9.695 juguetes fueron entregados de manera simultánea en todos los centros públicos a niños y niñas que culminaron el año lectivo 2020 de educación inicial y primaria regular, presente enviado por el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Vemos la felicidad y el agradecimiento de nuestros niños y de nuestras niñas de las escuelas de educación pública. Felices, y la felicidad de ellos es que hoy van a poder tener un juguete nuevo. Acabamos de pasar un huracán, pero aquí estamos en Navidad. Estamos con los juguetes, pues que es el mejor regalo del comandante Daniel y la compañera Rosario. Hemos visto una buena organización por parte de la comunidad educativa, todos organizados en ambientes de alegría, de paz, de tranquilidad, festejando las victorias educativas de nuestras niñas y de nuestros niños de todos. No solamente de Bluffin, de todas Nicaragua, unidos a una sola voz. De esta manera se culmina con las actividades regulares del año 2020, donde los mimados de la revolución obtuvieron otra victoria educativa al tener en sus manos el juguete enviado con amor. A nivel regional se entregaron 30.771 juguetes a igual cantidad de niños y niñas. Con imágenes de Kenneth Rayo en Crónica TN8, Antonio Sujo. Ahí, un detalle. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!